Sí, este es un... Guaral es una provincia pues agrícola, ¿no? Principalmente Guaral como distrito, ¿no? Chancay. Entonces, hasta estos momentos, tú sabes que las aguas servidas se van a regar a las chacras y eso es pues inaudito, ¿no? Estamos en, imagínate, tantos años esperados, tantas décadas y creo que de una u otra manera la contribución del esfuerzo de alcaldes anteriores, gestiones anteriores, autoridades, pues en esta gestión se ha conseguido el financiamiento correspondiente del parque del Ministerio de Vivienda y Saneamiento para que pueda realizarse pues el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Y es con una inversión de cerca de los 100 millones, entonces eso es muy saludable para Guaral, para elevar la calidad de vida y sobre todo pues que ya no veremos más las chacras, las plantas regadas pues con las aguas residuales de Guaral, ¿no? Deseo, ese dinero viene directamente ya del Ministerio de Vivienda. Exactamente, del Ministerio de Vivienda, ¿no? Ellos dan el financiamiento correspondiente y esperemos que se ejecute, y se ejecute bien para Guaral y que bien que después de tantísimos años pues estemos realizando una obra de envergadura, por decir que los 100 millones y esto es muy saludable para Guaral y es una obra pues de impacto, eso sí es de impacto. Hablamos de impacto ahora, después de tanto tiempo. Así es, después de tanto tiempo podemos decir que Guaral está elevando su calidad de vida como distrito y como provincia y sobre todo que nosotros exportamos muchos productos, nosotros mismos consumimos eso, la ciudad de Lima se lleva muchos productos y podemos decir pues que las plantas ahora sí van a ser tratadas de la mejor manera, ¿no?